Realmente estoy de acuerdo de grabar este vídeo Igual lo voy a grabar que ponerle un nombre a esta máquina esta es la máquina del diablo como te puedo poner a ti maria chicle ya lo saben cuando yo diga maria chicle me refiero a este aparato bueno bueno vamos con el vídeo marica qué vergüenza marica por dios ayer me aburrí mucho más de lo normal y me puse a buscar conversaciones viejas en este aparato y vaya joyitas que me encontré ahora mismo este teléfono que tuve aquí vale oro oro no diamante cada vez que yo iba avanzando en las conversaciones que yo estaba leyendo me daba una mini convulsión esto era horrible o sea dios mío qué conversaciones tan vergonzosas y asquerosas no sé cuál de las dos pero yo creo que las dos ya que estamos en confianza ustedes conmigo y yo con ustedes o eso espero hoy por fin van a salir a la luz las conversaciones mías ligando con niños yo creo que a mí me gusta pasar pena definitivamente proseguimos pero pues la vida es sólo una así que vamos encima tú estás listo vamos para ya darle a estar listo vamos para allá hay parte voy hablando de la ex dale like y comenta ahí abajito en la caja de comentarios si les gustaría que hiciera un vídeo con maria chicle bueno pues vamos a empezar vamos a entrar en la chaca que es donde está todo esto fue peluquita comprometida que se mete para hablar con la novia con la carajita yo no sé y me quita mi ennacha que te pasa peluca mira 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 peluca comprometida siempre siempre bueno bueno vamos a lo guiarnos y como yo amo ennacha de verdad esto es la mejor creación que un hombre pudo hacer o sea aquí no se borra nada aquí es donde verdaderamente mostramos nuestro verdadero yo bueno vamos allá y antes de empezar aquí a quemar a los carajos y a quemarme a mí por supuesto yo no voy a enseñar el nombre y mucho menos fotos ni nada porque eso es privacidad ok vamos para el primero voy a empezar del menos hasta el más ok aquí le estaba comentando a un nene que me gustaba para ese tiempo que tenía como 13 años así que tengo 17 ahora ok así que ok aquí yo le estaba respondiendo la historia a un nene que me gustaba para ese tiempo le respondí una historia que parece si se estaba riendo estoy viendo la foto wow dios mío como me gustó esto te respondo la historia y le digo qué lindo que lindo te ves riéndote y muchas caritas de corazón y corazón a lo que él me responde no me gusta reírme mucho ajá a lo que yo le respondo lastimosamente a mí sí Marica yo bien motivadora yo bien buena gente yo ahí te ves lindo te ves lindo amame te ves lindo es la chile de a mi mensaje motivacional el caballero respondió o sea después se quejan de que yo soy cerca que yo soy fría que yo soy una piedra no no yo no soy una piedra la sociedad se ha encargado de que yo sea una piedra y la madre tierra también se ha encargado de que yo sea una piedra porque nunca coño tu madre me deja trabajo bueno pues al parecer después del del nene él viene y me responde una historia donde sale mi prima y viene y él pone quién es ella está como quién es ella te acabo de decir que te ves bien riéndote y te estoy tirando la onda así bien buena gente y tú quién es ella y no solamente me respondió una historia donde salía mi prima me respondió la historia donde ella sale un traje de baño realmente me merezco esto maria chicle a ver maria chicle con honestidad y sinceridad ves maria chicle dice que no lo merezco no bueno pues al parecer aquí yo la había mandado al mismo carajito otro día una cadena esas que se mandaban antes que marica admito que yo llegué a amar estas cadenas que se enviaban yo creo que yo llegué a crear una cadena para tener una excusa para hablar con el nene que me gustaba para que tú veas siempre inteligente pero ahora ahora por favor por favor estamos en pleno 2018 casi 2019 ya cansa no más cadena hasta no más cadena bueno pues la cadena decía número 1 te amo y él me puso no pasaba pena en mi propia nariz y me daba cuenta número 2 te quiero si mira por lo menos me quería número 3 me gustas puso no ok esto es muy triste vamos para la siguiente conversación ok siguiente conversación esta conversación es con otro nene ya pasamos ese carajito búti asustos ok en la conversación sale que empezamos a hablar normal y el de la nada me pregunta tienes novio llevo tres días según el chat conociéndote y me preguntas eso rayos ok al parecer o no guardé el mensaje de mi respuesta o no le respondí lo más probable no le respondí al día siguiente él viene y me pone buenos días mi amor ay ayer me quedé dormido mala mía por lo menos era más amable que el otro no te asustas bueno yo le respondí está bien tranquilo que haces y él me dice terminando de comer y tú y yo le respondo igual dios mío pero qué aburrida yo era por eso es que yo estoy tan sola yo soy la persona más aburrida de este mundo y él me pone pues ayer fui para puerto del rey y bla 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 no nos interesa lo que hizo y yo le digo oh que goado no sé por qué le dije goado si goado significa meta y por qué mi meta sería ir a puerto vallarta no entendí no entendí alondra del pasado a lo que él me responde otro gol es tenerte a ti y yo vengo y le digo bien aburrida o sanamente no sé cuál de las dos por qué dices eso y él me dice porque eso es lo que siento corazón o sea ya entiendo por qué le deje de hablar bote asusto ok esta conversación que vamos a leer ahora creo que está bien graciosa o interesante o abollornante o todo lo que termine con antes los voy a poner un poquito en contexto para que más o menos entiendan esa parte de la conversación este nene que les voy a mostrar ahora o sea la conversación no la foto porque este nene al principio me gustaba pero después como que me olvidé como que no sé marica pues tú puedes creer que después que yo lo olvide que se me olvidó que existía que me dejó de gustar que boteas susto para allá ahí si supuestamente le gusta y un día le dio una lo que era le entró en crisis le dio un hat attack yo no sé qué le sucedió y me escribió mira antes yo te pichaba o sea que me ignoraba lo que les dije pero ahora ni te creo linda creo que eres la nena más hermosa que pude haber haber sin h haber conocido en este mundo y de verdad quiero recuperarte ahora es que viene el peor ahora es que viene el peor o sea maria chicle maria chicle es verdad que ahora no viene el peor dime tu maria chicle es más me la voy a más raíto maria chicle zumba tengo miedo maria chicle no sabe nada porque ahora viene el peor ¿para qué te compré? proseguimos bueno marica están listos para ver el peor mensaje de este vídeo de verdad de pana de corazón yo les recomiendo que si están parados se sienten si están sentados se acuesten y si están acostados se entierren porque no sé qué decirle bueno pues vamos a empezar eh Padre Dios Espíritu Santo amén papá Dios acompáñame el nene pone es como si fuera un juego de pelota ajá a veces fallan los tres intentos pero cuando te esmeras por algo y crees marica la párrafo estoy viendo ahora todo el mensaje esto parece un ensayo que es esto pero cuando te esmeras y crees en ti y estás seguro de lo que quieres date por seguro que vas a conseguir el hit ay señor Jehová Petraca es el único amor de mi vida la única que me ha sido leal en las buenas y en las malas ¿verdad Petraca? real hasta la muerte ahí estamos moraleja de este vídeo al parecer la alondra del pasado se moría por los nenes que no le hacían caso y los que le hacían caso y le escribían poesía como la que acabamos de ver a ella no le interesaban esos nenes bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo porque si continuamos me muero yo y se mueren ustedes y eso no era pero nada marica recuérdate por el amor a Dios por amor a Jehová por el amor a la madre tierra dale me gusta este vídeo dale me gusta chica dale me gusta vamos a ver si llegamos a 3000 likes así que dale me gusta y comenta si alguna vez tuviste alguna conversación así te incómoda como las que yo tuve bueno marica aquí con Petraca me despido recuérdate suscribirte dale me gusta o si no mañana vas a amanecer con muchas cucarachas y arañas encima pero nada marica hasta el próximo vídeo Petraca despídete a choo puñeta Petraca en PR Macerati en mi amigo Bugatti con Nachi paseando a ver si te pillamos a ti